Capítulo 39 Aglae ¡Qué re guapo estás, platero! ¡Ven aquí! Buen jaleo te ha dado esta mañana la macaria Todo lo que es blanco y todo lo que es negro En ti luce como el día y como la noche Después de la vida ¡Qué guapo estás, platero! Platero, avergonzado un poco de verse así Viene a mí lento Aún mojado de su baño Tan limpio que parece una muchacha desnuda La cara se le ha aclarado igual que un alba Y en ella sus ojos vivos Destellan Sus ojos grandes destellan vivos Como si la más joven de las gracias Le hubiera prestado ardor y brillantez ¡Qué guapo está! le repito Se lo digo Y en un súbito entusiasmo fraternal Le cojo la cabeza Se la revuelvo Le hago cosquilla Él Bajo los ojos Se defiende mansamente con las orejas Sin irse O se liberta en un breve correr Para pararse de nuevo Como un perrillo juguetón ¡Qué guapo está!